El Tango El Tango Si algún organito añejo pasa por el arrabal O alguien silba bien o mal el tango derecho vivo No se estremece el pellejo, su responso milonguelo Y un requiena rabadero, tirita en las callesolas Es que rezan para rodas y hay que sacarse el sombrero O alguien silba bien o mal el tango derecho vivo Parece que las fiestas van a ser grandes, ¿eh? Imagínense, vienes a la infantil Sabén ¡Ja! Y de todos los países amigos, mandan tropas para desfilar Si va a estar lindo esto, nos vamos a pagar cada noche de garufas ¿Una noche de garufas? Qué lindo título para un tango Vos siempre soñando con la música ¿Y qué querés? Que seas pintor de paredes toda la vida Yo te quiero como soy Pero más me vas a querer cuando triunfes Cuando todos me aplaudan Espero que nunca llegues Porque presiento que entonces te perderé ¿A vos? Nunca Sin embargo, tengo miedo ¿Tenés cada idea rara en la cabeza? Vamos, se acaba a la ESI Vos también, Eduardo Sigamos paseando Esperante, dame un cigarrillo Gracias Toma Una noche de garufas ¿Qué tal, piba? Te retrasaste más de media hora Oh, el capatá me hizo terminar un frente Tuve que pintar duro y parejo Y yo aquí esperándote Además de eso Este trabajo no lo aguanto Es una lástima que no te guste ese oficio Por lo menos es seguro Siempre pensando en la seguridad Aunque uno se ahogue Pero si es... Bueno, por lo menos uno se ahoga seguro No es para tanto Y en último caso ¿Con buscar otro trabajo? No es eso, piba Es de trabajo o cualquier otro Yo soy músico Y tengo la música en el corazón ¿Sabes? Mi rival A veces pienso que ella es la única Que podría alejarte de mí Soncita Ella es nuestra amiga Nos dará el triunfo Yo solo te quiero a vos, Eduardo Y ella nos quiere a los dos Siempre juntos, Sergio Oh Hasta luego ¿Vendrás esta noche? No, tengo que ir a la boca Necesitan un músico, ¿sabes? Y a lo mejor tenés suerte ¿Quién te dice que sí? Vamos allá No, vieja Sopa no Un poco, Eduardo ¿Qué hará bien? Hasta de nada más Toma un poquito Estoy apurado Esta puede esperar Está en su casa Esta noche no la veré Viene a buscarme el pepino No, también pepino puede esperar Así que va a venir Es el que trepe Es un buen muchacho, papá Acá está el pan, vieja Es un pobre diablo Bueno, no tranquilo al muchacho Por lo menos tiene quien lo acompañe Ahí está Es puntual el vago ese Comprende, papá Él también tiene sus sueños Sí, cuando duerme Me gusta hacer versos Y pedir cigarrillos Poeta Con esa cara Eduardo No vas a comer asado Tampoco No tengo ganas, mamá Pero muchacho Y te vas a ir así Qué cosa vaya De fiesta, ¿no? Voy por trabajo, papá Es algo tranquilo, muchacho Trabajo Claro Pero con música Lindo trabajo ese Y sin comer No te preocupes, mamá Hoy estoy muy contento Vamos, Eduardo Te espera Menos mal que a vos No te dio por eso Hasta luego, viejo Hasta luego Y ojalá te vaya bien, muchacho Eduardo ¿Qué, mamá? Llévalo Puede hacer frío Un cigarrillo, Che Lindo saludo, ¿eh? Desde la tarde que no fumo Eduardo Que tengas mucha suerte, Eduardo ¿Te parece que tengo pocas? Toda la noche pensaré en vos Te va a ir bien Muy bien Ponete cómodo ¿Querés que te tenga el bandoneón? Mañana te contaré todo Ahora volvé acá Quiero irme tranquilo Sí, Eduardo Hasta mañana Hasta mañana Unos tanto y otros nada Qué vida No te quejes, pepino La vida es macanuda Para mí es como esto Eduardo tiene un gran corazón Sí Tengo miedo que se lo saquen todo Tengo miedo que se lo saque ¿Me sirve una señorita? ¿Qué te parece el ambiente, Eduardo? Bueno, aquí se puede tocar ¿Qué les digo? Bueno, usted es el patrón Si yo fuera el patrón estaría sirviendo Una buena para mí Hay que tener paciencia, amigo Buenas noches, patrón Buenas noches Dígame, aquí necesitan un fuelle ¿Es usted? No, es este Si quiere trabajo tendrá que dar una prueba Una y todas las que usted quiera Trajo el fuelle Aquí está Bueno, vengan conmigo Che, ya empezaste otra vez con la ginebra ¿No sabés que así me inspiro y me sale mejor? Va, 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 va Que tenés que dar una prueba Pasen por acá Buenas noches Este tipo dice que toca el fuelle A eso ven Si hay trabajo Estos son los músicos de la casa Háganle una pruebita, muchachos ¿Y qué tango quiere hacer? Si ustedes quieren Hacemos uno mío Si, pasen una silla Verá qué cosa seria con el fuelle Es un pigre Vamos a ver qué da Tiene un focorito Lo ve ¿Ese fuelle es propiedad? Si, es todo de Eduardo ¿Cómo se llama? Arola Eduardo Arola Ya van a oír hablar de él No se aplica Este... ¿Quiere un cigarrillo? ¿Qué me ha sentido el fósforo? No tengo ¿Qué tango es ese? Una noche de garufas Vamos, muchachos Ustedes me hacen el acompañamiento Relativo de sol y sol Cómo no Vamos a retirar la mesa Soltar por un cigarrillo y me ha fallado Vamos ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Me estás avisando los secretos, viejita? No te reviso nada, Eduardo Pero también aquí tomas esto Es para componer, mamá Te lo aseguro No le des importancia No digas eso Tiene mucha importancia Además No podrás hacer muy lindo tango sin necesidad de tomar Pero No digas nada Tengo miedo que vayas a mentirme Eduardo Escuchame Prometeme que no vas a tomar más ¿Qué debes comprender, mamá? Porque te comprendo y te conozco, Eduardo Te lo ruego Vos no sos fuerte y te hará mucho mal ¿Verdad que me lo prometes, muchacho mío? Júrame que no vas a tomar más Este... Vas a negarme esa alegría Trataremos Ya sabía que sos un hijo bueno ¿Qué tal? ¿Qué tal el artista? Bien, papá Esto es el principio solamente Ah, le gusta tu templo, muchacho Ahora estoy seguro que llegarás muy alto Gracias, papá Tu confianza me dará fuerza ¿Y usted, viejita? No me dice nada Tu madre está emocionada Las mujeres son más flojas que nosotros, muchacho Una lágrima, mamá Ya te dije, son muy flojas Acúrate, Eduardo, ¿eh? Esa te espera Cariño y cariño Siente los merecemos ¡Ahí, Eduardo! ¡Ahí el fuelle, qué lindo! ¿Qué tal vive? ¡Para tocar, Eduardo! Claro que voy a tocar ¿Qué tal el cita? ¡Vamos, cheque, está ocupado! ¡Viva, viva, viva! Siempre con el bandoneón Más que por mí venís para que te escuchen Y les gustan los de tu casa Y yo cumplo Y a mí también Pero te quiero para mí sola Pero vos no sos egoísta, ¿eh? Estoy celosa de que todos te digan cosas lindas Vengo en tren de fiesta y me recibís así Tengo miedo de perderte, Eduardo Por ejemplo, ¿querés que nos casemos? Lo decís en broma Pero tenemos que casarnos Igual Si es tu voluntad, nos casamos Querido Pero antes tengo que debutar en el centro ¿Qué querés decir? Fufar Soy simplemente un músico de barrio Y quiero ofrecerte algo más que una esperanza Yo no quiero nada más, Eduardo Pronto estaré en el centro Y entonces te rogaré que quieras casarte conmigo ¿Conforme? ¿Entonces? Esperar y confiar El mundo será nuestro Vamos, centro Nos esperen A ver, retiren la mesa Bueno, va a empezar el formativo Diez centavitos por pieza Y todo el mundo forma Vamos a empezar por aquí Eso es La verdad, usted también me ha dicho Y usted es una encarnación Ay, usted, don Carlos Va a saber que tangazo nos vamos a bailar hoy, mamá Pero separaditos, ¿eh? Aquí tiene el formativo Eso es Gracias Y esta es mi parte Porque yo pago con mercadería A ver, vos, ¿qué? Acompañalo con la guitarra ¡Aquí nudo! Maldita O usted paga Claro, pues Derecho viejo ¡Eso es! ¡Derecho viejo! ¡Aquí nudo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué? ¿Ya se va? ¿No toca otra? Se me hizo tarde, tengo que ir al café. Otro día, ¿eh? Bueno, ¿qué le va a hacer? ¡Felicidad, eh! ¡Felicidad! ¡Adiós! ¡Ay, no voy a hacer! ¡La moneda! ¡La moneda! ¡Vamos, niegra! ¡Vamos! ¡La moneda! ¡La moneda! ¡La moneda! Buenas noches. Buenas, Eduardo. ¿Cómo abre hoy? Dentro de un rato. Me había quedado con poca mercadería. Esa gente del centro que vino anoche tomó con ganas. ¿Pero estará poniendo? Sí, a lo mejor. También, yo hablo a todos mis amigos. Decime, tenés un... ¡Para que vea lo que es el amigo leal! Usted siempre pide fósforo, cigarrillos, para fumar, ¿qué pone? ¿Te pongo? La jeta. Vamos, ya vamos. Buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Te cuento el tango para ensayarlo? Sí, no falta más que escribirlo. Pepino. La inspiración. Falta escribirlo, dice. Está aquí. Usted lo escribe y listo. Está bien. Puede empezar cuando quiera. Enseguida. A lo mejor no se hace falta, Eduardo. Vos sabés que si no, no sale. Reota. Bueno. Anótelo. No vaya a ser cosa que la lluvia me lo borre de la azotea. Vamos. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Sí, Eduardo. El señor quiere hablar. Márquez. Rafael Márquez a sus órdenes. Usted dirá, señor Márquez. Este, soy músico, ¿sabe? Yo toco el violín y quisiera trabajar con usted. Imposible. Tengo la orquesta completa. ¿Y si fuera gratis? No, gratis. ¿Y de qué va a vivir? Tengo un empleo de día. Así se puede tener ese físico. Pero si quiere conservarlo, le hago la música. Buenas noches. Ven. Por hoy no la sé. No es malo, ¿sabe? Pero a veces tiene cosas raras. ¿Qué me aconseja usted? Eh, por el momento, tendría un cigarrillo. ¿Cómo no? Eh, ¿qué debo hacer? Eh, vengo otro día. Yo lo convenceré. Bueno, muchachos, ¿sabe? Sí. Mmm, son de los buenos, ¿eh? Se conoce que usted está empleado. Usted lo conoce mucho, ¿verdad? Eh, ¿y cómo le va? Yo también soy artista. Ah, ¿usted también es de los que sueñan? Sí, pero por ahora duermo nada más. Bueno, hasta otro día, amigo. Adiós, ¿eh? Y trabájelo. No se olvide. Y recuidado. ¿Qué pasó? Qué forma de pararlo al pobre hombre. Sí, ya sé, pero no me siento bien. Es que no te cuidabas, tenés que largar eso. El público espera, Eduardo. Ya es hora de otra vuelta. Hoy no trabajo más. Me voy a casa. ¿Estás enfermo? No sé lo que tengo, pero me siento mal. Bueno, si es así, tiene que cuidarse. Gracias. Vamos, vamos, vamos. Eso no es más que debilidad. Hay que cuidarse. Y sobre todo comer. Falta alimento en ese organismo. ¿Podré seguir trabajando? Si no puede dejar, continúe. Evite todos los excesos. Por lo pronto, abandonar las copas. Las copas, ¿eh? Ah, cuando yo te decía. Limítelas al mínimo. Ya lo sabe. Cualquier cosa, a sus órdenes. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Gracias. Vamos. Sí. Me alegro, doctor, que estemos de acuerdo. Yo también. Perdone, ¿tiene un cigarrillo? No fumo. Sí, qué lástima. Y vos, fumaré de los míos. Quédate, Eduardo. Total, por una noche que no vayas. No, mamá, ya he faltado dos días. ¿Qué hace falta descansar un poco más? Es que me aburre estar en la cama. Estoy preparando una comidita, por lo menos, hijo. Usted es una mimosa, mi hija. Yo me ahogo en este rincón. ¿Y la comida? Y me la deja en la cocina. Cuando vuelvo, toda de un golpe. Está bien. Eduardo, te lo pido, por favor. Sí, mamá. Qué mal te ve, mi hijo. ¿Se han convencido que esto es un ópio? Ópio. Ojalá fuera eso. Mucho peor. Supongo que no volverás a decirme que estos cafetines son tan interesantes. Me imaginaba una cosa tan... ...tan sucia para darles carácter. Cuando quieras, Coca, podremos irnos. Por mí, me ha aburrido bastante. Camarera, ¿cuánto es esto? Quince pesos, señor. No faltaba más, pago yo. Déjese de macana, yo he invitado. Guárdese el vuelto. Gracias. ¿Qué pasó? ¿Han cambiado la orquesta? No, le agregaron un músico. Debe ser muy bueno. ¿Cuál es? Ese. El del bandoneón. ¿El que es? No, recién. El mismo. Mmm, qué buen mozo es. Por favor, que va a ser lo famoso que es un compadrito. Eh, esta se está sonriendo. Ya la ves. Bueno, vamos. ¿Qué esperan? Vamos. Ay, no sea grosero. No ves que están tocando todavía. Sentémonos un barrio, ¿no? Pero... Pregunta cómo se llama el bandoneón que llegó. ¿Para qué? Dejáte de pavada. Mozo. ¿Qué vas a hacer? Espérame. ¿Cómo se llama el bandoneón que vino ahora? Es el director de la orquesta, señora. Eduardo Arolas. Vamos de una vez. ¿Usted vio algo así alguna vez? No. No. A mí me criaron con mamadera. Che, Eduardo. Vení. ¿Qué querés? ¿Sabés quién era ese cozo a la galera? No. El dueño del Empire, el mejor cabaret de Buenos Aires. ¿Y ella? La amiga. Vení, sentate. Tengo ganas de tomar algo. Otra vez, pero che. No te asustés. Un cafecito. Ah. Este sigue viniendo todas las noches. Qué gana de perder el tiempo. Podrías hacerle un lugarcito. Mira quién viene. ¿Me permite? Sí. Quería conocerla. Ni siquiera pensé que volvería. Ya lo vi. ¿Cómo pudo volver sola? ¿Qué hizo de sus acompañantes? Los dejé por ahí. Me molestaban. Yo siempre logro lo que deseo. ¿No me dio las consecuencias? No, estaba resuelta. Quería oírlo hablar. Cuénteme algo. Algo de usted. ¿De mí? ¿Qué podría decirle, señora? Coca. Ya ni mi coca. Pues que deseo triunfar con mi música. ¿Y después? Lo de todo. Encontrar a la mujer que se quiere. Y vivir. Nada más. La moza se trajo todo el surtido, ¿eh? Y el muchiquito está mareado. Y aseguro que triunfará. Es joven. Buen músico. Y me gusta. Me gustas mucho. Y te ayudaré. No, coca. Así no. Quiero triunfar, pero con mi música. Será con ella, sí. Pero yo te daré una oportunidad. Gracias. Seguiré esperando. Conozco esa clase de ayuda. Infiota. Mirá cómo la deja sola. ¡Qué marica! ¡Qué marica! ¡Qué marica! ¡Qué marica! No. Gracias, amigo. Salgamos de aquí. Quizá pidan ayuda. Vine a buscar pelea. ¡Pobre gato! ¿Qué te pasó? Sacá esos tiros. Por favor, acompáñeme. Yo me voy. Vamos. Tiene que ir a una farmacia, amigo Yo lo acompaño Sí, vamos Tengo mi coche en la otra esquina Por favor, amigo Quédese y dígale a Pepino Que no diga nada de esto en casa Yo le diré cualquier cosa a los viejos Con mucho gusto Aquí a Tres Cuadros hay una farmacia, señora Muchas gracias Vamos, Eduardo Antes que lo vea algún vigilante Ha perdido bastante sangre ¿Qué fue? ¿Una pelea? No, fue un accidente Esta es una cura de emergencia Pero hágase dar una juntada con un médico O la cicatriz le quedará para siempre No tiene importancia A golpe se hace el hombre ¿Cuánto le debo? Veinte pesos Aquí tiene No, señorita Mi estajo me lo pago Siento mucho lo que te ha pasado por mi culpa No es nada Esos tipos estaban borrachos Necesito agradecértelo Siempre haces tu deseo Pero no lo harás conmigo ¿Te curaron, hermano? Sí, en la farmacia Sí, largaste Vienen a dar disgustos, nada más Y salió barata ¿Y esto? Mañana irás a esta dirección y devolverás ese dinero Son 500 pesos Sí Decile que no estoy en venta ¿Qué se habrá creído? Nunca vi tanta plata toda junta Debo agradecer su gesto, Marquez Me salvó de una buena No podía dejar que atacaran a un músico ¿Siempre hiciste en su pedido? ¿De tocar con usted? Ajá Claro, si no pienso en otra cosa Está bien Trabajará con mi orquesta, pero cobrando Porque los artistas también comen Y vos Ojo con el dinero, ¿eh? Hermano, para mí estos canarios son sagrados Lucía Una ginebra Otra vez, Che Comprenderlo El huervo es muy orgulloso Y ha creído que usted quiso comprarlo con... Con eso Yo no pensé tal cosa Por eso me ordenó que se lo devolviera También siento Sí, gracias Qué bien se debe vivir así, ¿eh? Sí ¿Alguna comodidad tengo? Tanto como para seguir tirando, ¿no? ¿Cómo dices? No, que se está muy bien Qué blandito, ¿eh? Parece que su amigo no necesita dinero, ¿no? Lo necesitamos Quiero decir, lo necesita ¿Y a qué ese gesto tan tonto? ¿Una? Y ya que se ha molestado Lo que pasa con Eduardo Es que él quiere triunfar por sí mismo ¿Y a qué le llama triunfar si desprecias dinero? Sí Quiere venir al centro como Greco y como Pacho Es buen músico Ninguno le lleva ventaja Es un tigre con el fuelle Pero no creen en él Si usted pudiera darle una manito Sí Esa fue mi intención Pero ya vio como me trató Y es cuestión de hacer bien las cosas Un contratito en el Empirio, por ejemplo Lo rechazaría Yo le diré que es músico Que no quiere nada más que su amistad ¿Eh? Tampoco tendrá éxito ¿Y usted le conseguiría el contrato? Quizás ¿No consigue todo lo que quiere? Bueno, pongamos que sí Yo en cambio Conseguiré que ustedes sean buenos amigos Convenido Convenido Pero a no fallar Yo nunca fallo Solo en mi verso Ahora váyase que está por llegar mi amigo Hay que des el dinero, ¿eh? Guárdeselo Se lo ha ganado Pero ya sabe, ¿eh? A cumplir Con un solo hombre ¿Qué tal? Buena, ¿cómo le va? A mí bien, gracias ¿Quién es este monigote? Un amigo mío, ¿por qué? Lindos amigos, ¿eh? Muy buenas relaciones También este te desagrada Va, va, va ¿Quieres decirme cuándo recibirás bien a un amigo mío? Es que te quiero, Coca Y recelo de todo ¿También del que salió? Qué sé yo Puede ser el emisario de otro Otro que quiera robarte de mi lado Pedro Hay que ayudar a ese muchacho ¿Quién es? El representante de aquella orquesta del cafetín ¿Recordás, Pichón? ¿Y qué quiere? Le prometí que lo harás trabajar en el Antir ¿Estás loca? Una orquesta desconocida en mi cabaret Pero es muy buena ¿Recordás que nos llamó la atención? Es imposible No puedo desacreditar mi local La clientela es muy exigente ¿Y si yo te lo pido? ¿Serías capaz de negarte? Por favor, pídeme otra cosa, Coca ¿Vale más que yo tu clientela? No, pero... Debutará el mes próximo No Sí, ya se lo he prometido ¿Se le pagará la molestia? No, no, debutará ¿Verdad que sí, Pichoncito? Sí, Eduardo Me pareció mejor verlo antes de debutar ¿Por qué? He pensado que usted me ofreció trabajo por agradecimiento Quizás yo perjudique a la orquesta Usted no me conoce todavía Ante todo, soy músico Y si no sirve, afuera Siendo así, quedó más tranquilo Le soy franco Su insistencia por entrar en mi orquesta me ha dejado intrigado Yo en su lugar no me hubiera extrañado ¿Y por qué en la mía y no en otra? Porque veo en usted a un triunfador El éxito y el fracaso son contagiosos Se sirve un mate Muchas gracias, señora ¿Vas a salir ya, Eduardo? Enseguida, mamá ¿Por qué dice que voy a triunfar? En la noche de los éxitos Se está pagando una estrella Vicente Greco Otra la reemplazará De su bandoneón a Arolas Es el próximo parpadear ¿Eso lo aprendió leyendo? Sí, me queda tiempo ¿Y los amores? Todavía no han llegado Los busco, pero Le voy a hacer un tango Hasta luego, mamá Hasta luego, querido Buenas tardes ¿Qué me dijo de Greco? Está enfermo, muy enfermo Pero es joven ¿Qué edad tiene? Algo más de 30 años ¿Y qué dicen los médicos? Los haces del tango También mueren jóvenes ¿Qué digo, eh? Sí, uno echa buena De vez en cuando Ahí está Eduardo El gordito nos trae suerte Eduardo, de que estás en el Empire ¿En el Empire? Sí ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo voy a saber? Si yo te arreglo el contrato Hablé con don Pedro Y listo el pollo ¿Con don Pedro, seguro? No, con don Pedro Molina ¡Qué chiste me mandé! Sí, te voy a decir la verdad Es cierto, incluyó la coca ¿Dios? Es inútil Si lo conoceré, yo es Pero a don Pedro le interesó la orquesta No te olvides que la escuchó aquí No puedo aceptar Esos recursos no son para mí ¿Quién se lo impide? ¿Acaso no lo merece? Creo que sí Pero llegar por esos medios El aceptar un contrato No significa más que eso Aceptar un contrato Claro, y ella quiere explicártelo personalmente ¿Ves? Había algo más Ufa, che, qué mal pensado sos Ella quiere ser tu amiga Nada más que tu amiga Sí, claro Mi amiga y me espera en su departamento Pero, che, es bueno hacer tazuna Esta tarde a las siete Va a estar en el café de los inmortales ¿Te convences ahora? Vaya, amigo Quizás usted esté equivocado Y no está Y se va a convencer cuando hable con ella De todos modos no puedo Tengo que verme con Elsa También eso No pongas más inconvenientes A Elsa la ves todos los días Yo le avisaré que no va Tal vez sea su gran oportunidad No la desaproveche ¿Y de qué querrá hablarme esa mujer? ¿Sabe lo que quiere esa mujer? Es darte la noticia Es una alegría para ella Está refrescando ¿Se puede? Entra el cita ¿No llegó Eduardo? Todavía no ha venido ¿Lo esperabas? Quedamos en vernos a las siete Entonces no tardará ¿Qué hora es? Ya van a dar las ocho ¿Se habrá quedado ensayando? ¿Quién sabe? Buenas noches Buenas ¿Venís solo? Sí ¿Y por qué? Eduardo me mandó avisarte que no llegaría a tiempo Tiene que hacer Sí, tiene que hacer, señor No lo tomes a la tremenda Eduardo tiene muchas obligaciones y debe cumplirlas Sí, pero ya son muchas veces Cada día lo veo más lejos Debes luchar por él Solo en tus manos estará seguro Es muy grande la lucha Y cada vez peor A veces pienso que puede haber otra en su camino Tonta Si solo piensa en vos Por eso tenés que perdonarla No Sí, no tiene la culpa Son las cosas que vienen así Yo tengo miedo Mucho miedo de perderlo Muchachita buena ¿Consiguen atraer a otro artista? ¿Artista? ¿No le parece mucho? Diga simplemente músico Serás el próximo triunfador Todas esas cabezas que te han visto entrar indiferentes Se inclinarán ante vos ¿Le parece? Señor Café Bien ¿Siempre tomás café? ¿Con asemio? Sí Pero por favor Ahí viene Raúl Vení negro Vení negro Vení negro Vení Vení negro Vení negro Vení negro Pero no en brome Vení no va a dar la otra vez ¿Quién es? Es el negro Raúl El bufón de los niños bien que están en esa mesa Debo agradecer su intervención Por fin gracias a usted Tendré mi gran oportunidad Ya te lo dijo el indiscreto de tu amigo Deseaba ser yo Quien te adelantara la noticia ¿Qué te parece si levantizamos el traje? Me parece bien Macanudo No, no, no Sería inútil Es la diversión de los señores Lo hacen todas las noches Caramba Aquí hay de todo Mira ahí ¿Seguís pensando en algún drama nuevo? No, en estos últimos meses no tengo ganas de escribir No hago nada Claro Claro, si seguís bebiendo así ¿Qué importa? Esos son los poetas El que escribe es Carriego Viven apurados Porque la vida se les acorta Por favor, hablemos de otra cosa Conforme Vamos a lo nuestro Tu debut será lunes próximo ¿Seguro? Y tanto Que aquí tenés el corazón ¿Crees ahora en tu amiga? Así la quería escuchar Mozo ¿Qué vas a hacer? Festejar el acontecimiento Dos ginebras dobles ¿Bien? No se había visto antes así Es que desconfiaba de usted Y confieso que me equivocé Le ruego que me perdone ¿Y por eso vas a beber? Hay que tratar este momento Este gran momento como corresponde Una copita no nos va a hacer mal A su salud, mi buena amiga Salud Hoy ha tosido noche Van dos noches que no puede dormir Noches fatales en esa oscura pieza Donde pasa sus más amargos días Sin quejarse El taller la enfermó Y así vencida en plena juventud Quizá no sabe de una hermosa esperanza Que acaricie sus largos sufrimientos de incurable Abandonadas siempre Son sus horas como su juventud Interminable Solo a ratos el padre se le acerca Cuando llega borracho por las tardes Acabaré 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 Y no la puedo encontrar Ando borracho ponenora Ando borracho ponenora Ando borracho ponenora Y no la puedo encontrar En esa oscura ¡Gracias! Allá va a ir buscando la mina Y yo la puedo encontrar buscando, buscando la mina Y yo la puedo encontrar Con permiso Si tienen que hablar, me voy Como quieras Esta es la consagración de Eduardo Ha sabido ganárselo Yo solo sé cuánto se sacrificó Sí, pero ya tiene su premio Y podrá ser muy feliz Gracias ¿Usted también supo ayudarlo? Sí, no pude evitarlo Siempre me resultó simpático Además, me gusta Pero, ¿y creo que yo a él? Eduardo es solamente mío Si usted lo cree así Pero es posible que esté equivocada Estoy segura Hágame el favor de no hablarme más De acuerdo Pero antes tendrá que oírme No lo ayudé porque sí Yo también lo quiero Se lo diré, Eduardo Él resolverá esto ¿Para qué? Ya lo ha resuelto Ha estado conmigo todos estos días Que faltó a verla Usted esperó inútilmente No es verdad Está mintiendo ¿Quiere una prueba? Ahí viene Eduardo Hablaremos con él Pronto se lo demostraré ¿Qué te pareció? Vámonos a casa ¿Cómo? ¿Tan temprano? Sí ¿Cómo? ¿Ya se van? Me duele la cabeza Por nuestra felicidad Elsa Hoy es nuestro gran día El triunfo es nuestro Sí, Eduardo Has tenido un gran éxito Pero hay más El médico me ha encontrado muy bien ¿De veras? Y ya nada puede oponerse ¿Oponerse? Entre nosotros Ha llegado la hora Elsa ¿Querés casarte conmigo? Si fuera verdad, Eduardo ¿Por qué no va a ser verdad? Hoy es nuestro gran día Ya veremos si cumplís tus promesas ¿Pero qué te pasa, Oye Elsa? Te noto cambiada No, no tengo nada Llaman a Arolas por teléfono Avísele Qué éxito ha tenido Arolas, ¿eh? Y en tres días impuso como ninguno Nunca tuve un caso así Estoy muy contento con los que Con la orquesta quizá Pero me parece que con Arolas ¿Qué quiere decir? Nada, señor Hola, ¿quién es? ¿Qué pasa? ¿Querés que te mande un médico? ¿Qué dinero? Aquel que me rechazaste ¿No te acordás que después te lo llevó tu amigo Pepino? Por favor Trae lo que puedas Pero enseguida No me siento bien Sí, ya voy para allá ¿Qué hiciste con aquella plata que te mandé a devolver? ¿Qué plata? Los 500 pesos de coca Ah, este, mira, te voy a explicar ¿Qué hiciste? Contéstame Quise devolvérselo, pero... Mentira Te la guardaste invocando mi nombre Y eso es un robo ¿Quién dijo que yo invoqué tu nombre? Ella, que está enferma y necesita el dinero ¿Coca enferma? No le creas Te voy a creer a vos, acaso Yo soy tu amigo Ella está tramando algo Tenés que cuidarte, Eduardo Yo sé lo que tengo que hacer ¿Qué vas a hacer? Pero Por favor, necesito 500 pesos Pero... ¿Me los puedes dar, sí o no? Haceme caso, Eduardo Ella trama algo contra vos Sírvase Gracias ¡Qué macana vas a hacer, hermano! ¿Pero qué le pasa a él? ¡Qué sé yo! Está lleno de líneas Sí, dame uno Dios, por primera vez se está nevando en Buenos Aires Dios Dios ¿Cuánto tardaste? Elsa, no sabía Por favor, escúchame Eduardo Ella no es para vos, no te comprenderá nunca ¡No te vayas Eduardo! Elsa, escúchame Elsa Fue una trampa Elsa, no debes creerla, es una mala mujer Quise creerle, pero ella supo demostrarme Es mentira, no tengo nada que ver con ella No, no te vayas Elsa, te necesito más que nunca Seguí con tu música, yo no seré un obstáculo para tu triunfo ¡Siga! No te vayas Elsa, te necesito más que nunca No te vayas Agustín, Vardín Patrón Ordenes Ginebra Tráigame el porrón Seguí con el peón que voy a saludar a Arona ¿Qué decís Eduardo? Qué raro verte por aquí a vos Qué linda nevada, eh ¿Y a mí qué me importa? ¿Qué tomás? Ginebra ¿Por qué no tomás café? Ginebra Vamos a tomarla ya Vamos a tomarla ya Ginebra ¿Pero por qué tomás así? No seas bárbaro ¿Qué título le pondrías al gano? ¿Qué título le pondrías al gano? Nadie está leyendo eso Dos meses que se ha ido Y me parece tanto tiempo La de cigarrillo mandado ¿Estará bien? Imagínese Habrá conquistado París ¿Qué se cree? ¿Quién sabe cómo estará? Buenas Buenas ¿Dónde va, hija? Bien, vieja ¿Y? ¿Usted tiene más noticias de Eduardo? Más de las que mandó Escribió, dice que está bien Pero de todos modos es un ingrato No digas eso Eduardo es muy bueno Muy bueno, pero te dejó aquí a vos, vieja Era su sueño Y por soñar, también la dejó a Elsa ¿La viste? Sí La pobrecita está como si hubiera perdido algo Algo que vale mucho Como estamos todos aquí Adelante Un amigo quiere saludarlo Amigo? ¿Quién? Le directeur adjantin más famoso de Europa Pizarro Hermano, qué alegría ver Eduardo ¿Por qué no me escribiste? Fui le he ido a esperarte a la estación Es que... Por los diarios me enteré de tu llegada Perdoname, hermano Pero fue todo tan inesperado Vas a tener mucha suerte Y además con esa pinta París era tuyo No, no más no, che Mirá si me vieran en Buenos Aires Displazado de Gau Fija También así se hace parte Y se difunde lo nuestro, Eduardo Yo solo quiero olvidar ¿Un desengaño? Ya pasará No es tan fácil Oh, aquí te lo harán olvidar Las mujeres son maravillosas M. Rolande Le tango Bueno, ya vamos Aunque no lo creas El de vos me tiene nervioso Siempre ocurre lo mismo Pero vos no tenés motivo, Eduardo Vas a tener un éxito fenomenal Vas a ver cómo te van a ploder No conozco el público Bien, yo te lo hice Je te tengo la barra en face ¿Qué va? Allá, Luis J'espère que lo ni será Bon ¿Y? ¿Con qué tango empezás? Con uno mío Ajá ¿Y es buena noche? Macarudo Como debe ser Comilfo Eso es Comilfo Et ensuite, nous vous présentons l'orchestre Arrolas Le grand tango argentin Aplausos 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 Él juega bien. Es una gran música. Hablame en castellano. Conoco su idioma. Vive un año en Argentina. Ah, sí. Viví varios años allá, recorrí América y otra vez aquí. Trabajando aquí. ¿Pues yo? Su amigo ya me ha contado mucho de usted. ¿Por qué no se sienta? Es que aquí... Siéntese, no se preocupe. Gracias. Mi amigo le habrá dicho que sueño con el triunfo, ¿verdad? Ya no debe soñar más. Ha estado maravilloso. Obligaciones del de uno, es para tanto. Puede estar tranquilo. Nos ha conquistado. ¿A usted también? Sí. Entonces estoy satisfecho. Puedo llamarme feliz. Pide tan poquito. No lo interprete así. Quizás sea cansancio de la vida. El cansancio de la vida es para los vencidos. Usted es un triunfador. Un triunfador. Vamos, salga a morir aquí. Si me espera un minuto, voy a cambiarme. Otra más. ¿Su fórmula prohíbe la bebida? Si es para olvidar, sí. Y si fuera realmente para olvidar, ¿qué diría usted? Que es una betisa y sin ninguna razón. Le diré. Bebo porque me lo prohibieron. Una vez tuve motivo para no hacerlo. Ahora, en cambio, tengo razón para seguir bebiendo. ¿Quiere convencerme que es usted un idiota? ¿Le importa lo que yo pueda hacer? ¿Le importa sinceramente? ¿Por qué cree que estoy aquí? Usted es linda, elegante. ¿Cómo se llama? René. Me gusta tu nombre. René. Me gustas. No, así no. Hábleme de otra cosa. ¿De qué? Hábleme de ella. No, no quiero recordar mujeres. Nunca me trajeron suerte. No siempre tiene que ser así. ¿Y si una mujer fuera por fin el motivo de su salvación? ¿Y si ella fuera el fin de todo? Vamos. Vos, yo a vener. Aquí vivo yo. No, yo quiero curarte. Esto lo echaría a perder todo. Solo un momento, René. No, no quiero. No debo hacer un capricho tuyo. No lo serás. Quizá en tu cariño esté mi salvación. Debemos portarnos bien. Si lo exponemos todo, quizá no quedemos sin nada. Esta noche es para nosotros. No, tiene que irte. No empecemos mal. Prometeme que te portará bien. Que no tomara más. Nunca más. Sí, sí. Pero dame un beso, René. No. Nunca te perdonaré si no hace lo que te digo. No, 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 no. Estuvimos esta noche en su debut en el Palafigal. Con razón lo llaman el tigre de Baldoñón. Felicitaciones. Muchas gracias, amigo. Tenemos que brindar por el compatriota que conquista París. Claro, claro. Ricardo y Arolas en París. Qué junta brava. No, magnífico. Qué tango. A ver, vayan para. Vayan para. Yo les agradezco, pero ustedes comprenden que... Usted no puede negarse. Es un compatriota que triunfa. No, no, no. A ver, chichir, no hace un parís. No, no, no. ¿Tigre de Baldoñón? 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 Hola. Eduardo. Hola. Hola, Eduardo. Aténdeme, por favor. Hola. Hola. Es inútil, no contesta. Pero descolgaron el tubo. Sí, no puedo explicarme. ¿Y yo cómo lo explicaré al público? Un momento, señor. Voy a buscarlo al hotel. Ay, me sé, tráigalo, aunque sea arrastrándolo. Tienda cuidado. Ya, ácamelo. Anoche no vine a dormir. Llegó hace más o menos dos horas. ¿Y cómo llegó? Le acompañó un chofer. Parece que había bebido más de lo conveniante. Ah, sí. Bien, déjeme nomás. Muchas gracias. Bien, bien. Eduardo. 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 Despertaje muy tarde, Eduardo. Vamos, Eduardo, que te esperan en el cabaret. Vamos, Eduardo, levantate, que es tardísimo, hombre. El gerente está furioso. Cómo me duele el mate, che. Vení. Vení. Vamos al baño. Un poco de agua te va a ser bien. Vení. Ponete la zapatilla. Pero qué barbaridad, qué gusto de hacer pavada tenés. Vení acá. Vamos. Vení. Vení. Apoyate en mí. Vamos, hombre. Pero, ¿dónde te habías metido? Sabés que te he buscado como loco. Son las nueve de la noche. La orquesta va a empezar sin voz. Qué barbaridad. Ya, yo no quiero ir a trabajar, quiero dormir. Dormirá después. Ahora tenés que ir a trabajar. Te das una afeitada rápido y quizás lleguemos a tiempo. Déjame tranquilo, querés. Déjame tranquilo, ese sanado lío bárbaro, hombre. Por favor, Eduardo. Decide que te dormiste, inventá cualquier cosa. Caramba. ¿Qué le pasó? La orquesta debió empezar sin usted. Si empezó sin mí, puede seguir sin mí, ¿no le parece? Bueno, no disfrutamos. Vaya a cambiarse. Usted no me va a hacer callar. Eduardo. Y no me cambio nada. No volveré a hacer el ridículo con sus trajes. ¿Me entiende? Hermano, su contrato lo establece. La cláusula. Usted y la cláusula se van al diablo. Has hecho una locura. No debiste tratarlo así. Fue un grosero. Solo te pidió explicaciones. No quiero verle más la cara. Tendrás que cumplir el contrato. Mira, yo arreglaré esto. No, con él no. Trabajaré en otra parte. No podrás hacerlo, te inhabilitarán. Entonces no trabajaré, ¿qué me importa? Pero, Eduardo, por favor, no hagas más caro. Pero no seas bárbaro, escúchame, Eduardo. Tensión avec él. Lésele, moi. No, rien fe. ¿Y te acompañar chez toi? Oh, avec ça. Ah, c'est un jantin, je la platerai comme ça. ¿Ya compris? Maintenant, au travail. Allez, vite. Se ha dejado la habitación. He esperado hasta ahora, pero voy a tener que alquilarlo. ¿Y no le dijo a dónde iba? Se llevó todo y no me aseguró que volvería. Qué extraño. Nadie sabe nada de él. No le dijo nada, ni un rastro. Como si se le hubiera tragado la tierra. Perdón. Cris. Aquí tampoco hay nada. Buscaré por otro lado. Perdónen la molestia, me diga. Oh, pa, pa. Gracias por todo. Ya. Una semana y no sabemos nada de él. ¿Usted también lo ha buscado? No puedo. Me persiguen. ¿Quién? Y... Ah, comprendo. Pero necesito encontrarlo. Tan pronto sepa dónde está, le avisaré. Perdón. ¿Vos le vus dansé? Quédese. Tenemos que seguir hablando. No puedo. Me pagan para que baile. Pero entonces... De todos modos, no dejaré de buscarlo. No puedo. Vamos, pues... ¡Gracias! Por fin te encuentro, Eduardo. Me fui de aquel hotel. Sí, lo sé, pero no supieron darme tu nueva dirección. Va. ¿Qué importancia tiene? Total. Es necesario que reaccione. Esto acabará con vos. ¿No dijiste que eras mi salvación? La culpa fue tuya. Aquella noche no debiste dejarme ir. Es muy largo de contar. No soy libre. Quería estar segura de vos y después hubiera tomado la gran resolución. Irnos juntos, ¿verdad? Para que... Yo te quiero. ¿Qué? Sonón. Bien, pues. ¿Qué? Depende, tú. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Pasar, vas a conocer mi nuevo departamento. ¡Cómo echaste buena, eh! Y vos también por lo que veo, ¿eh? Cómo has cambiado. Uno se defiende como puede. El sastre, que es un loco. ¿Tenés un cigarrillo? Pero todavía, che. ¡Te lo creíste! Era para hacerte engranar, viejo. Ahora tengo, y de los buenos. ¡Qué feliz! Te felicito, che. Ya veo que el progreso es completo. ¡Sacá otro! Te lo fumarás el domingo. ¡Qué chiste me mandé! ¿Y qué deciste? Esto quiere decir que es cierto. Que estás hecho todo un señor, ¿eh? Así es, che. Gracias a mis poesías. Oh, muy bien. Tenemos que festejarlo. No tengo inconveniente. Así que escribís poesías, ¿eh? ¿Y qué poesía? ¿Me lees todo Buenos Aires? ¡Ajá! ¡Ajá! ¿Y dónde las publicás? Me gustaría leerlas. Voy a complacerte. Son versos dulces, ¿sabés? No entiendo. Sirven para envolver los caramelos. Ajá. A ver, a ver, a ver. Escucha este. Carlota. Como pelota jugás con mi corazón. ¿Cuándo tendrá compasión de mi corazón, Carlota? ¡Pero qué bueno, che! ¡Qué bueno soy! Y esto me da para vivir. Se hace lo que se puede, che. Uri, ¿a qué debo tu visita? Hacía mucho que no nos veíamos. Vengo por lo de la carta. Ah, ¿vos también te enteraste? Sí, me dijeron que andás buscando a Elsa porque tenés una misión que cumplir. Es cierto, Pepino. Y se trata de una misión sagrada porque es para el bien de un amigo a quien quiero mucho. Yo guardo un gran recuerdo de él. Me escribió Pizarro. Arolas anda mal. Muy caído. Solamente una carta de ella sería capaz de hacerlo reaccionar. Y tendría que ser pronto. Tiene que ser muy pronto. Entonces, hermano, tengo la salvación. ¡Elsa! ¿Sabés dónde encontrarla? Sí, se ha mudado, pero sigue en el barrio. Tengo la dirección. Entonces vamos a verla. Sí, Elsa. Tienes que escribirle ahora mismo. A nosotros no nos creería nada. Comprenda que si no ves su letra... Es terrible lo que me han contado. Es muy triste. Jamás pensé que pudiera llegar a eso. Caer así. Pobre Eduardo. Lo de ustedes fue un error. Un enorme error. Pero aún hay tiempo para repararlo. Que podré escribirle para que no lo hiera. ¿Vos querés que vuelva? No deseo otra cosa. ¿Siente algo por él todavía? No quiero más que nunca. Entonces debe ir a buscarlo a París y traerlo con usted. ¿Cómo? ¿Ir a París? ¿Yo sola? No, con nosotros. Debemos hacerlo volver a la fuerza, si es necesario. Es el único modo de salvarlo. Es su deber. Usted fue la causante de su ir a Francia. ¿Pero con qué dinero? ¿Qué diré en casa? Por el dinero no se aflija. Yo sacaré tres pasajes de segunda en el primer vapor. Y en cuanto a tu familia, nosotros la convenceremos. Es una obra de caridad la que vas a hacer, Elsa. Y quiera Dios que lleguemos a tiempo. Sí, llegaremos a tiempo. Me lo dice el corazón. Hablaré con mis padres. ¿Mamá? No nos podía fallar. ¡Es criolla! ¡André! Vos por aquí, Manuel. Eduardo. Hace dos días que te busco. ¿Pero cómo te has mudado aquí? Tenés carta de Buenos Aires. Me la dio el gerente del Parás. Tomá. Es de Elsa. Sí, es de ella. Me dice que los viejos están bien. Y que te recuerdan con cariño. Sí. Elsa me dice que vuelva. Junto a Elsa. Te felicito, hermano. ¿Has visto? Ahora vienen las buenas para vos. Tenés que hacer algo, Eduardo. Sí, tenés razón. Tengo que regresar enseguida a Buenos Aires. No puedo quedarme en París un día más. Cuando ya lo ves. Y con cuánto cariño. Sí, pero no puede ser. ¿Por qué? No tengo plata. Eso es lo de menos. Tendrás lo que necesites. No te preocupes. Gracias, viejo. Pero tendrás que ir como un triunfador. ¿Y cómo? No puedo. Cumplirás tu contrato en el Vigal. Yo te arreglaré el asunto. Pero ella me espera. Está esperando. Le escribirás. Dos meses más y estarás en sus brazos. No podés quedar mal con París, hermano. Sí, Manuel. Debo cumplir el contrato. Perdón. Se hará gran propaganda. Sensacional triunfo de la orquesta de Eduardo Arolas. Vibrará el Vigal. Habrá champagne, luces, aplausos, el triunfo. Y entonces sí, Buenos Aires. Otra vez tu calle. Donde están los viejos. Y la calle donde te espera la novia. Eduardo. Ahora estás de nuevo en tus sueños. Por favor. Si querés. Que te traba ahí, ¿eh? Sí, 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 sí. A ver muchachos, la segunda parte. Todo un poco más ligadito, eh. Vamos. Y, amigo, ¿qué me dices? Oh, que el tigre tiene las uñas más afiladas que nunca. Será un suceso, ¿verdad mañana? Oh, yo le creo bien, habrá champaña como le prometí. Me debo un champaña. Me debo bien, a tu problema. Y, Eduardo, ¿cómo encontraste la orquesta? Bien, como siempre. Estos músicos son muy gauchos. Aunque no tengan el disfraz, ¿verdad? Hay una cosita que todavía tengo que ajustar. Pero quédate tranquilo, hermano. Mañana pones el número, te lo aseguro. Eres un buen amigo. Se terminaron los ensayos. Hasta mañana, muchachos. Hasta mañana. Hasta mañana. ¿Qué, te vas a ir ya? Sí, Manuel. Quiero acostarme temprano. Desde mañana empezaré a traslochar. ¿Y el ánimo? Arriba, che. Y esperando la fajita. No te acompaño porque tengo que hablar de negocios con el gerente, ¿sabes? Hasta mañana. Hasta mañana, viejo. René, ¿vos aquí? Tantos días sin verte. No podía faltar. He venido a desearse mucha suerte. Mañana reaparezco. Por eso vine hoy. Pero supongo que mañana estarás aquí. Mañana no será posible. ¿Aquel hombre? Estoy en su poder. Vuelvo a Buenos Aires. Venite conmigo. Allá serás libre. No, Eduardo. He sido tu amiga y quiero seguir siéndolo. Tenés que salvarte, René. Vos también podés empezar una nueva vida. Mejor que todo quede así. Prefiero seguir recordándote a través de la distancia. Siempre tendré para vos mi gran recuerdo. No importa si no lo haces. Yo pensaré por los dos. Gracias, René. Adiós, Eduardo. Eh, petit musician. ¿Qué hay? Un duro a otro, René, ¿eh? ¿Y a usted qué le importa? Un... ¡Farsero! ¡Fibre! 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 Ya, salón. ¡Fibre! ¡La policía! ¡Fibre! ¡Fibre! Bien, doctor, ¿cómo le truvez-vous? Mal. Bien, perdóname, yo sé que querés mucho a Eduardo, lo has demostrado, pero... ¿Qué pasa? Es bravo para una mujer enamorada lo que voy a decirte, pero se trata de endulzarle los últimos momentos. Habla sin temor, por él sufriré cualquier cosa. No quise decírselo antes a Eduardo, porque estabas vos, pero después de lo que ha dicho el médico... Habla. Hoy llegó a París Elsa, su primera novia. Elsa, la causante de todos. La pobre y los amigos que llegaron con ella, Pepín y Márquez, estaban engañados. Creían llegar a tiempo, pero ya ves. Hiciste bien decírmelo, que venga a verlo. Yo no soy más que una amiga para Eduardo, su última amiga. Gracias, René. Sos una mujer de verdad. Le salvaré por teléfono al hotel. Me están esperando. Yo entraré a acompañarla. Hasta luego. Pero, René... No temas. Ella no se da cuenta de nada. Pero estar a su lado es lo único que pido. Elsa. Elsa. ¿Qué feliz me ha hecho tu venida? Y la de ustedes también, amigos. Ahora soy otra. Siento que me curaré. Que volveré a mi Buenos Aires. Sí, Eduardo. Volverás con nosotros. Allá te esperan tu casa. Tu padre. Tu calle corriente. Ya es de día. Pero no para él. Este médico es formidable. Me dijo que me quede tranquilo. Sí, que no te agitaras. Un mes más. Y podré ir a Buenos Aires. Es natural. ¿Qué te pensabas? Quería pasarte un año en cama. ¿Cuántas cosas tengo que contarte, Elsa? Si supieras... ...cuando me metía de gaucho. Ya las contarás en el barco. Ahora debes descansar. Los muchachos no lo van a creer. ¿Y ustedes? ¿No hablan? Acercate, René. Esta es René, Elsa. Una buena muchacha de París. A quien le compliqué la vida. La quiero bien. Como a una hermana. Yo también lo quiero mucho, señorita. Merece que lo quieran. Y a todos los que lo han querido. Yo también lo querré siempre. Gracias, Elsa. Así me gusta. Descansó un rato, Eduardo. Podés fatigarte y te hará mal. No. Quiero hablar. Estoy contento. Miren. Está nevando. Como el 18 en Buenos Aires. ¿Te acordás, Pepino? Y ahora yo vuelvo. Qué lindo es volver. Nunca más volveré. ¿Qué cosa decís, Eduardo? Vas a ver qué fuerte te vas a poner. Me lo aseguró el médico. Volveremos a romper una botella en la cabeza a algún borracho. ¿Te acordás? No. Es el final. En mitad del camino. Los sueños rotos. Y todos sin terminar. Tenés mucho tiempo por delante. Y todo lo vas a realizar. No, Elsa. Me has esperado inútilmente. Ya no habrá hogar para mí. Ni hijos que me recuerden. Mi madre se habrá ido. Está oscureciendo. Abra la ventana. No quiero que entre, Luz Elsa. Ya llega la noche. Mejor no abrir. Hace frío. Afuera está nevando. No quiero, Luz Elsa. Abra la ventana. Está oscuro. Tengo sueño. Son ellos. Mis tangos.